El festival, el festival Noche en Velas, bienvenidos a la playa, bienvenidos al centro de Medellín, es un gusto que nos acompañen hoy, nos alegra ver a tantas familias con sus mascotas, con sus hijos, nos da realmente una alegría muy grande que puedan disfrutar de la feria gastronómica, de la feria del libro, de la feria de diseño que tenemos desde el Teatro Pablo Tobón Uribe para todos ustedes. Les recordamos, estamos desde el 30 de noviembre y vamos hasta el 22 de diciembre sin parar, actividades en el espacio público, más de 50 conciertos, actividades recreativas y lúdicas para que disfruten siempre en familia. Recuerden estar atentos de las redes sociales del Teatro Pablo Tobón Uribe para que disfruten de todos los contenidos y todas las programaciones. Nos están preguntando por el desfile de mitos y leyendas, recuerden mañana desde las 7 de la noche saldrán nuevamente desde las instalaciones del Teatro Pablo Tobón Uribe, el desfile de mitos y leyendas. A todos los ciudadanos les recordamos que cojan puestos de temprano, porque realmente son muchas las personas que van a estar en las laterales de todo el recorrido, de todo su trazado para poderlo disfrutar. Les voy a contar el cartel que tenemos hoy para disfrutar. Tenemos a Sinud Sass Cuartet, acá este cuarteto para los cuales yo pido un aplauso por favor. En 5 minutos ya estarán con ustedes en tarima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!